de la increíble vida de Juan Gabriel. Vamos a ver. Juan Gabriel es sin duda uno de los compositores mexicanos más interpretados de la historia. En su carrera ha escrito cerca de 3.000 canciones. Algunas se han grabado en varios idiomas y ha vendido más de 100 millones de discos. José José. Angélica María. Porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Lucía Méndez. Siempre estoy pensando en ti. Día y noche, vida mía. Y yo te quiero todavía. Rocío Durcal. Entre muchos otros intérpretes han dado vida a sus canciones. Pero para llegar a la cima de la fama tuvo que pasar terribles experiencias desde niño mismas que forjaron al letrista, al cantante y al compositor que hoy conocemos. El día que en mí te enamores Dios Esta es la vida de un ser humano que siempre supo que triunfaría y que a pesar de su pobreza entendió que la perseverancia finalmente rendiría sus frutos. Esta es la vida de Alberto Aguilera Baladés de Adán Luna la increíble vida de Juan Gabriel Parácuero es un pueblito el más humilde del estado más hermoso. Parácuero Villa de los Manantiales un sábado 7 de enero de 1950 En el seno de una humilde familia de campesinos el niño Alberto Aguilera Baladés nació hace 65 años Victoria Baladés Rojas y Gabriel Aguilera Rodríguez eran entonces los felices padres del futuro cantautor Fue el décimo y último hijo Las radionovelas inspirarían su nombre Alberto que fue en recuerdo al personaje Alberto Limonta del Derecho de Nacer La familia vivía en la más angustiante pobreza con tan solo 6 meses de edad su padre fue recluido a un centro psiquiátrico a la Ciudad de México y su madre decidió dejar el pueblo La mamá de mi mamá había estado trabajando de sirvienta con una señora Romero que ella es de aquí del Paso cuando suscitó el problema de mi mamá entonces anteriormente ya le había dicho mira Victoria cualquier problema que tengas algún día o si te quieres ir alguna vez no sé X cosa que pase o pudiera suceder entonces ya sabes que tienes tu casa y trabajo conmigo seguro en Juárez o en el Paso Su comportamiento inquieto orilló a su madre a recluirlo en una escuela de mejoramiento social Me internaron porque era muy vago era totalmente insoportable así es que no me queda otra cosa más que internarte y le dijo a mis hermanos yo acabo de internar a Alberto si ustedes se quieren hacer cargo de él vayan sáquenlo pasaron cerca de nueve años que forjaron al niño en adolescente nueve años de enseñanzas pero también de tristezas y añoranzas en los días en el reformatorio las obligaciones en las noches el deseo de regresar a los brazos de su madre el pequeño Alberto confeccionaba sin saberlo una sensibilidad extraordinaria en su dolor encontrando en sus palabras escritas una salida a sus sentimientos más adelante el niño Alberto decide escapar del centro de mejoramiento social acompáñenos a descubrir el inicio de su pasión por la música y cómo Ciudad Juárez lo vio nacer como artista pero con otro nombre aquí en la increíble vida de Juan Gabriel pues con la muerte del divo de Juárez queda pendiente su actual gira México es todo que iba a realizar hasta diciembre dejando así 23 fechas inconclusas y pues se dice que va a hacer ahora otro tipo de cosas homenajes a él pero pues ya no sé y en todas las fechas el centro de mejoramiento social lo dejó sin el amor de su madre en gran parte de su niñez pero este lugar le tenía preparada una sorpresa al niño Alberto la música Juanito es un señor que estaba sordito que me enseñó a hacer muchas cosas manuales de lámina era de hojalatería yo me acuerdo que tenía una tabla donde figuraba así un piano pero no tocaba era simplemente una tabla y dibujaba las teclas y él le decía a los muchachitos que este es do este es la este es re y así fue como él me fue enseñando muchas cosas musicalmente hablando Juanito Contreras le enseñó también a tocar la guitarra sin imaginar siquiera que estaba cambiando su destino pero él quería regresar a los brazos de su madre por lo que con 13 años de edad escapó del reformatorio su libertad había llegado al salir fue apoyado por Juanito y recibió la ayuda de la señora Beatriz Berumen el joven de 14 años creció escribiendo canciones y siempre emocionado las mostraba siempre se las cantaba a mi mamá a mi hermana a la gente que me ayudaba llegada llegada su juventud en el camino a la fama había que explorar la vida nocturna de su ciudad y tocando puertas logró que lo escucharan y entrar así a cantar en el Noa Noa ya no era más el joven Alberto era ahora el cantante Adán Luna ya como Adán Luna para triunfar tenía que viajar a la Ciudad de México si quería dar el gran paso y sin dudarlo emprendió la aventura más adelante con sólo 17 años y sin dinero llega a la Ciudad de México su perseverancia lo postra frente a Lucha Villa y José Alfredo Jiménez es encarcelado por un robo que no cometió y la prieta linda lo ayuda a salir y encontrarse con el éxito en un momento regresamos con la increíble vida de Juan Gabriel y ahora que estaban diciendo que pues él era Adán Luna al principio para él era muy importante el nombre estábamos una vez en Chicago y me dice me dice Jimenita ven me dice así te vas a quedar de artístico Jimena posible o así me llamo me dice es que la verdad te voy a decir un tip los nombres dobles son los que más pegan mira Ana Bárbara Joan Sebastián Ana Gabriel Juan Gabriel Luis Miguel ponte doble nombre yo le decía no pero Jimena Alejandra que es mi nombre está muy mal y me decía pues búscate otro mi hijita le hubiera hecho yo caso fíjate que sí fíjate que sí tenía sólo 17 años y llegó a la Ciudad de México sin dinero y dónde dormir pero su objetivo era claro dar a conocer sus canciones y así lo hizo llegó entonces el desconocido joven frente a Luchavilla estaba allá en el Teatro Blanquita con Cornelio Leina pero lo más grandioso que la acompañan José Alfredo Jiménez y ahí fue a verla para que pues para que me cantaran mis canciones y lo primero que me dijo ¿cuántos años tienes? y yo le dije 17 ¿y qué andas haciendo acá? pues ya comiste ya cenaste y me tardé tanto en responderle que se dieron cuenta ella y José Alfredo que que no pero el éxito esperaría por una confusión fue acusado injustamente de un robo y recluido en la prisión de Lecumberri poco más de un año duraría su lucha por salir y sería el destino tan benévolo que de la oscura penumbra pasaría a la gloria en tan solo un año la prieta linda lo ayudó y regresó a la disquera ya no sería más Adán Luna en 1971 México conocía a Juan Gabriel Juan en honor a Juanito Contreras y Gabriel en honor a su padre que siempre le faltó el éxito fue inmediato de la noche a la mañana era ya famoso y al tener el dinero que siempre le faltó no dudó en ir con su madre y comprarle la casa donde ella trabajaba haciendo las labores domésticas tan solo con tres años de carrera recibió en 1974 el heraldo de México al compositor del año pero desafortunadamente en ese año murió su mamá en cuatro décadas en cuatro décadas se escuchó se me olvidó se me olvidó otra vez le dijo esto es verdad que esa canción es tuya le dije sí y me dijo a mí me hubiera gustado componerla y le dije a José Alfredo si usted tiene tantas y cada una de ellas un poema en 1986 en Los Ángeles se instituyó el 5 de octubre como el día de Juan Gabriel después de esto vendría un periodo de ocho años y medio sin grabar pero eso sí rompiendo récord en sus presentaciones regresó en 1994 desde entonces no ha dejado de grabar material discográfico y ha acrecentado su producción musical ha sido letrista compositor cantante productor y director musical en el 2009 se inscribió su nombre en el paseo de las estrellas de las vegas y su última producción de duetos ha causado gran aceptación así como su DVD Mis 40 en Bellas Artes en cuatro décadas de carrera historia que sin duda alguna pasará a la posteridad como la increíble vida de Juan Gabriel desde antes de ser Juan Gabriel cuando fui a la luna hasta hoy quiero agradecerles por haberme mirado sonreído abrazado querido y bendecido antes era un viejo ahora soy un niño un día agradecido gracias Juan Gabriel Juan Gabriel emitió un comunicado del presidente estadounidense Barack Obama sobre la reciente muerte del cantante Juan Gabriel y dice así por más de 40 años Juan Gabriel llevó su adorada música mexicana a millones trascendiendo fronteras y generaciones para muchos mexicanos estadounidenses mexicanos y personas de todo el mundo su música suena como estar en casa con sus letras románticas actuaciones apasionadas y su estilo único, Juan Gabriel cautivó audiencias e inspiró innumerables músicos jóvenes. Fue uno de los grandes de la música latina y su espíritu vivirá en sus canciones inmortales y en los corazones de los fans que lo amaban. Esto lo dijeron, bueno, no lo dijeron, es un comunicado de presidente Barack Obama. Qué bonito, pues imagínate toda la comunidad hispana y mexicana que está en Estados Unidos. Yo no me acuerdo haber visto algo parecido a esto, nunca. No, porque Juan Gabriel la verdad es que es una figura esencial para este siglo, para nuestro siglo. La verdad que sí, definitivamente es algo, ya es parte de nuestra cultura mundialmente, Juan Gabriel. ¡Oh, sí! Es seguro que un kirchner unas clases te dio El alumno al maestro sí que superó, eso es muy cierto Es cierto, Alberto Creció tu música, la música, nuestra 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 ¡Adiós! ¡Gente, no darte la piel chinita de ver estos dos grandes juntos!